Más de 500 mil pesos cubrió el notario y el auditor al Ayuntamiento de Salamanca por las escrituras y uno de los avalúos del terreno donde están construyendo el C4. Así lo informó el abogado y líder de la asociación Fuerza Salmantina, Javier Ramírez. En rueda de prensa, Javier Ramírez dijo que la administración encabezada por Justino Arriaga Rojas ha ido inflando el precio de construcción del inmueble a punto de gastarse 45 millones de pesos. Tuvieron que remitirse a Celaya en donde pagaron con un notario público que se prestó a la triquiñuela de no llevar el documento aprobatorio por parte del Comité de Adquisiciones o del Ayuntamiento y se le tuvieron que pagar 464 mil pesos. Javier Ramírez dijo que consultó notarios públicos salmantinos quienes le constataron que un trabajo de ese tipo no se puede cobrar más de 200 mil pesos. Yo quisiera decirle al presidente municipal que si estuviera haciendo las cosas conforme a derecho y al secretario no hubieran ido a Celaya. Hemos consultado a notarios públicos de Salamanca que dicen que es una cantidad exorbitante la que se ha pagado por esta escrituración. Además detalló los más de 56 mil pesos que se pagaron a la empresa Imagen de Irapuato por el avalúo presentado el 20 de diciembre del 2013. En Celaya, el C4 de donde es el notario público este, su C4 cuesta 18 millones de pesos. En Salamanca van hasta este instante los 49 que se le autorizaron por parte del Congreso del Estado más lo que se ha gastado en avalúos, en notarios. Ramírez dejó claro que el hecho de que el órgano de fiscalización superior haya arrojado los elementos suficientes para que dé inicio a la auditoría específica se traduce a que algún proceso no se hizo bajo la ley. Al respecto de la notificación que le hicieron un mes después por parte del órgano fiscalizador, dijo no querer ser suspicaz, pero este órgano tiene la obligación de ser transparente y claro. Y en este caso yo no quisiera pensar que el órgano de fiscalización está procediendo indebidamente y hasta hoy notifican cuando, si yo fuera mal pensado, estaría visualizando más modificación de las actas, más movimientos en los libros contables, más cosas que no quisiera pensar que están sucediendo. Dijo que el endeudamiento que contrató la administración de 70 millones de pesos, de acuerdo a cifras otorgadas por el mismo tesorero, se abonaría a más de 1 millón 100 mil pesos por mes. Si consideramos los 180 meses, estamos hablando de que el pueblo de Salamanca, para esta tropelía de este presidente municipal, va a pagar arriba de 200 millones de pesos en su cuenta. La regidora Alicia Muñoz Olivares y el regidor Moisés Ibarra, saben perfectamente que sus firmas fueron omitidas o falsificadas y que se sustrajo un acta del Comité de Compras y Adquisiciones y se puso otro en su lugar, en donde claramente hay una ilegalidad. Y ellos tienen la obligación, para no verse involucrados en la situación, de presentar la denuncia por falsificación de firmas y por sustracción de las actas de ayuntamiento. Y los conmino, a nombre del pueblo de Salamanca, a que presenten la denuncia. Por otro lado, el Comité Directivo Estatal del PRI respalda la postura de los regidores de Salamanca en el sentido de que el órgano de Fiscalizador Superior debe emitir una resolución que deje satisfechos a los salmantinos en torno a la compra de un inmueble para el C4. Edicto Mínguez, Zona Franca.